Estamos con Juan José Posada, el IP creativo de Geometry Global. Juanjo, hermano, muchas gracias. Por fin, un rato hablando con la academia y con la industria. No, gracias a vos que te des ese puente entre los dos. Aprovechemos, Juanjo, para contarle en cortico a la gente quién eres tú. Oh, nada. Un apasionado por este negocio, por las ideas, por el diseño. Digamos que a lo largo, siempre en mi vida, supe que esto es lo que quería hacer. No recuerdo, no he sido de esas personas que digamos que se tuvieron que enfrentar hacia el final del bachillerato, a qué carrera iban a estudiar o eso. Yo creo que lo supe desde que tenía tal vez seis años. No concretamente que iba a ser publicista, pero que sí iba a estar como en el área del diseño. Y bueno, aquí estoy. ¿Cómo descubriste, hermano, que ibas a ser director de arte en este mundo de la publicidad? Bueno, eso sí, quizás ya pasó en la universidad. Yo estudié en Cali y ahí ya yo estaba mucho más definido que la publicidad era lo que más me gustaba. Pero siempre en ese momento, a través del diseño, la primera oportunidad que me dieron a mí, viviendo en Cali, me la dieron para trabajar en Medellín y por ahí empecé a rodar por todo el país. ¿Las principales agencias en las que camillaste? ¿Cuál es bueno? Yo inicié mi carrera en una agencia que en ese momento Medellín era la número uno de lejos, que era publicidad gomechica. Después estuve en Macán. Para Macán trabajé en Cali y en Bogotá. Después pasé a Sancho. Después pasé a Ogilvy. Y ya en Ogilvy empezó esta metamorfosis de Ogilvy, Ogilvy Action y después esta fusión de lo que ahora se llamaba Geometry Global. Juan José se ha ganado todos los premios sabidos y por haber en la industria, la publicidad. ¿Cuál es tu preferido? Bueno, yo tendría que decir que el One Show de Oro, porque finalmente es el primero que se gana Colombia como país. Fue súper emocionante estar ahí en la ceremonia y ver cómo hay muchos países que nunca lo han ganado. Entonces, haber traído ese premio para Colombia, siendo el único que hay, pues para mí es un honor y es el que más quiero por ahora. ¿Con qué cliente y qué pasó? Ese lo ganamos con la campaña que hicimos para, digamos, contrarrestar la invasión del Pez León. Un trabajo que hicimos para el Ministerio de Ambiente, que hicimos en conjunto con muchas, muchas empresas, muchas entidades y muchas personas. Ahí estuvo, pues desde luego desde el Ministerio de Ambiente, Jorge Rauch, estuvieron los hoteles, los restaurantes, los sacerdotes. Fue un trabajo que hicimos con Ogilvy, con Colectivo, con Whiskey Films. Entonces, bueno, trabajo de un montón de gente. Juanjo, por su trayectoria, lo ven afuera, para desgracia de nosotros, y hay una buena noticia y una mala. La mala es que se nos llevan a uno de los directores creativos más importantes que ha tenido el país. Y la buena que sea Juanjo quien la cuente. Bueno, pues para mí es un orgullo ser, voy a ser, porque arranco en enero, el primer colombiano en dirigir una agencia en Londres. Voy a ser el Chief Creative Officer, y perdón que aquí todo, estoy empezando a practicar mi inglés ya. El Director General Creativo, el VP Creativo de Geometry en Londres, que es nuestra oficina principal, es nuestra oficina icónica. Es una oficina bastante grande, y eso se da como fruto del trabajo que, digamos que yo he representado, pero que no ha sido mi trabajo. Ha sido el trabajo de 180 personas. Ha sido el trabajo de Javier Serrano, el presidente, Camilo Afanador en producción, Cristina Manosalba en la dirección de cuentas, Liliana en las finanzas. O sea, es un equipo de 180 personas, pero no podíamos viajar todos. Todos me tenían que llevar a alguien, y bueno, ese alguien soy yo. Bueno, Juan José, hermano, ¿cómo te ves? Es una pregunta como de reinado, pero ¿cómo te ves en tres años? Uy, qué buena pregunta. Espero que los haya hecho quedar muy bien a todos, espero que hayamos logrado abrir más camino a más colombianos. Nuestras ideas están siendo valoradas, les gusta ese componente latino que tenemos. Es una pregunta muy difícil, ¿sabes? Proyectarse a tres años es una industria que cambia tanto día a día. De hecho, si tú me hubieras preguntado, hace tres años no te hubiera dicho que me veía en Londres. Bueno, en enero vas a estar radicado en Londres. Por favor, déjale un mensaje a esa generación que tú has cultivado, que tú has educado, que has entrenado. Déjale un mensaje, especialmente a los de arte, a los directores de arte. Bueno, tamaño de responsabilidad. Nada, lo primero, y esto va no solo a los directores de arte, a todas las personas que están en este negocio, es si están aquí, estén porque les apasiona. Esto es una profesión dura en la cual hay que lidiar con la frustración mucho, más de lo que la gente se imagina. Entonces, que estén aquí porque los mueve la pasión. Si no están apasionados por esto, hagan lo que los apasione. Y segundo, no hay que creérsela tanto. La verdad es que la gente afuera, pues, poco le importa lo que hacemos los publicistas. Tenemos que darnos cuenta que no somos una especie superior. Yo veo muchos chicos que los siento, que caminan en las nubes y me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque lo que hacemos no es mayor cosa. Entonces, disfrútenlo y con los pies en la tierra. Cuando no haces publicidad, ¿qué haces, Juanjo? Cuéntanos un poquito de tu vida personal. Bueno, nada, ahora tengo una familia con dos hijos. Tengo una hija recién nacida y tengo un hijo de cinco años. De manera que intento devolverle esto a ese tiempo que la publicidad me quita justamente. Intento ser el mejor padre posible. Es para mí muy importante eso. Y desde luego que me encanta ver todo lo que no tenga que ver con publicidad. Intento ver fotografía, cine, no sé, arte, arte moderno me fascina. Intento que la publicidad, pues, no empada ese espacio para mí. He tenido la fortuna en esta profesión de cruzarme con gente maravillosa. Y no solo estoy hablando con los que he trabajado. Mira que las personas que están en la competencia es gente increíble, gente maravillosa. Voy a extrañar mucho, mucho, mucho la pasión, los chistes. Obvio, todo mundo habla de la comida, pero yo voy a extrañar mucho, mucho, mucho a mis pupilos. Estuvimos con Juan José Posada, un creativo, un director de arte, un tipo brillante. Nos ha traído leones, nos ha abarrido en todos los festivales. Creo que no le falta ninguno. Ahora va a tener un nuevo reto y es hacer quedar bien a Colombia en Inglaterra. Y nosotros nuevamente lo entrevistaremos, lo pasaremos al banquillo, porque nos tiene que traer buenas noticias y hacernos quedar muy en alto, Juanjo. Millones de gracias, la mejor de las suertes, Juanjo. Y seguimos. Diego, muchas gracias y gracias a todos. Deseenme suerte.